¿Sabías que los pelícanos tienen una bolsa en el pico? Esta bolsa, conocida como saco Guller, es una característica distintiva del pelícano. Lo utilizan para almacenar comida en su saco para más tarde. Esto les permite transportar grandes cantidades de alimento sin tener que regresar constantemente a su colonia. Si quisieras saber más, te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube Animanía. ¡Gracias!